La Guardia Civil y la Gendarmería Francesa han desarticulado una organización criminal internacional asentada en Pamplona, Navarra y Santurce, Vizcaya, dedicada a la sustracción de cobre en el norte de Francia para su posterior venta en centros de tratamiento de residuos y reciclaje de Navarra y País Vasco. En la operación han sido detenidas 12 personas y se han esclarecido 14 robos cometidos en el norte de Francia. Se han intervenido tres vehículos, varias placas de matrícula, más de 1.000 kilos de bobinas de cobre valoradas en 15.000 euros, varios discos duros y documentación. La dirección de la organización se ejercía desde Rumanía, contactando con los cabecillas asentados en el País Vasco y Navarra, y estos a su vez con el resto de la red para concertar un lugar de reunión previo al paso de la frontera en dirección Francia.